Bienvenidos, aquí soy Omel81 con este... ya, por fin pude conectarlo a mi tele Ya saben las imágenes, vamos a ver, esperamos Ahí está, perfecto A ver... A ver, centro... Otra vez Vamos a ver, otra vez Eso, qué cabezazo, qué bonito, ¿verdad? Ah, pues vale A ver, no llego A ver No, qué mal A ver, te creo que voy a botar Ah, peor arremate que pasar la puerta Vamos al juego Muy bien Un placer Un placer Un placer Vamos a ver Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Que en la pantalla de televisión Ya lo estoy viendo para la pantalla de televisión Entonces sí, tengo que corregir Muchas cosas aquí Para que Se... Muy bien, a ver Me muevo Sí, me muevo para aquí Muy bien Vamos Ya empezó el partido y aquí todavía Y aquí está mucho mejor Ya No se creen No se creen Allí en el otro video En el de prueba No pueden hacer esto O sea, no podía Le daba ya cambiar el jugador O dribbler Y se tardaba Se tardaba A ver si viene Hasta el toque Vamos a ir para la izquierda A la derecha No me acuerdo Ándale Por aquí ¡Ah! Me lleva A ver, ya tenemos Aquí el balón Bien, ya está ahí Pasa aquí Vamos a ver Quítatela Ahí está Ahí está Pasar por aquí Eso es Eso es Ahí ¿Ves? Apóyate Hay que apoyarse siempre en los partidos Si ves que no puedes pasar Uy Ay ¿Qué es eso? Ay ¿Qué es eso? Mijate Se te va a romper la uña ¡Ah! ¡Uh! Jajaja Bueno Tirosina A ver cómo ¡Ah! ¡Ah! Mucha gente Atrás Ha sido bastante pacientes en la creación del juego para perder el jugador Está bien Tiene Vamos al toque 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 Está bueno el juego Está bueno el juego Este... La jugabilidad Está... Eh... Pues muy buena Salvo que... No sé Creo que los balones son un poco... Complicados Está me falta Muy bien Tenemos falta aquí Ay ¿Qué puedo hacer aquí? Mmm... Ajá Si entro ¡Ah! Tira esquina No sé cómo se graba aquí... Eh... El audio Va a ser creo que desintonizado Porque yo estoy grabando lo que estoy viendo en la tele ¡Ay! ¡Qué cerca! ¿Otra vez? A ver... Estoy agobiando Puede ser... Partido de agobia cero ¡Ah! Por cierto no mencioné estoy jugando en semipro Porque si juego en... Profesional semipro No sería una rastrizada Eh... He estado jugando anteriormente el FIFA 12 Sí exactamente el FIFA 12 Porque no... No compré el... Los siguientes hasta ahorita el 15 Y bueno... Ahí estamos aquí Eh... Practicé mucho pero... Yo creo que voy a practicar más para... Subirlo ya a nivel profesional Vamos que buena roba ¡Ay! ¡Está rodeada! Síguele, 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 síguele ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Tira! ¡Ay! ¡Qué portero! ¡Oh! ¡Qué portero tienen los españoles! ¡Ah! ¡Qué tajada! Bájala... Bájala... Andale de... Bájala de... Pichito... Y ya está... Vamos a ver... Prueba su jugada... Pide apoyo... Cambiar la empatedora... Ahí está... ¡Ah! ¡Eso es gol! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué gol! ¡Listo! Esa vez... A montanar gente... Para absorber al portero... A la portera, perdón... ¡Y listo! ¡Tenemos el gol! ¡Primer gol! ¡Sí señores! Damas y caballeros... Es mi primer gol... Bueno, el primer gol como gameplay, sí, papi estaba jugando antes del juego, lo compré hace, qué, hace 3 días, 2 días que lo compré, lo estaba probando, así que bueno, aquí está, el gol de las alemanas. Entonces, el que no se va a dedicar a gameplays, bueno, apenas empiezo con este, también cosas de Yugi, también vlogs, igual de Yugi, otras cositas, temas que quieran hablar, así que bueno, ay, no se le quita, nada más, ahí está. Ay, güey, me salve, ay, güey, me salve, ay, güey, ay, yay, creo que le voy a bajar la tele, voy a ver que lo se ve por ahí. Vamos allá, aquí en corto, seguir tocando, voy a jugar así, detener el balón, no ganes un partido, se entiende el balón. Avanza, toca, eso es, toca, vientos, vientos, así, pase, pase, vamos, ay, no adelantes tanto, ahorita, eso. ¿Dónde, dónde, 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 aquí está. Vamos al primer toque, voy a montar. Vamos, que bien, que bien fintas, que bien fintas. Ay, ¿dónde paso? No hay paso, ahí está, la apertura. Siempre hay que encontrar una apertura. Mira, ay. Qué cerca, ¿no? Qué potencia. Bueno, yo creo, es, eh, si ustedes ponen en, bueno, yo creo como que los balones, eh, cuando salen, es, bueno. Con potencia. Aún, tengo que, marcar bien. A ver, aquí, aquí. Bien, la presión. Uy. Bien. Ah. Me he cortado una roja. 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 Vamos, 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 aquí. Eso, acércate. Vale, apóyate. Uy. Ah. Horrible, sí. Verdaderamente horrible. Vamos a ver. Y es donde tengo, ay, 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 ay. Córtale, córtele. Absórbale. Vamos, vamos, entre los dos, entre los dos. Eso, eso, eso. Ay, ya les bailaron. Aquí vi un baile y les pusieron. Ya dos. Les bailaron el flamenco. Muy flamenco. Ah, sí, bueno. Ya saben, baila español. Aquí tenemos, ay, ¿qué puedo hacer? Abre. Aquí ya está presión, ya está la presión de las españolas. Híjole. Vamos a ver. Sí, tocando. Toque. Avanza. Cinta. Toque, filtrado. Eso. Atrás. Eso, abre. Abre la cancha para abrir el juego. Ah, el toque. Ah, ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ah, fuera de lugar, no puede ser. A ver. Sí, es clarísimo, fuera de lugar. A ver. Presión. Presionar, presionar, presionar. Vamos a tener que ganamos. Eso, eso. Ay, sí, sí. Híjole, levántate. Bueno. Vamos a la segunda mitad. No sé si haré cambios, no creo ahorita. Ya veré después. Ahí está. Vamos a la segunda mitad. Tiene la fuerza fuerte, tiene más. Prueba partido. Perfecto. Aquí estamos. Segundo tiempo y... Ay. No, 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 no. No meches, si puede contra todas ellas, es una crack. Ahí se pudo. Ándale, no pudiste. Voy, persigo. A ver, toca. Aguántala, 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 avanza, 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 avanza. Eso, hay 3-2-2. Ah, está llegando. Le llegaron, le llegaron por el lado. Eso, eso. Ah. Recuperala. Eso. ¿Dónde está el de empújale a mano? Uy. Uy. Eso, eso. Vamos, 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 vamos. Tira. Ay, qué tiro. ¿Qué es? Pero qué tiro, no, hombre. Calcetinazo, el más puro estilo mexicano. Con toque de alemán. Cerca de presionar. Eso es, ah, eso es buena presión. Tenemos balón, tenemos balón. No sé si quieren, ¿qué hago con la selección de México o la femenil? A jugar, eh. A jugar con ella. No se preocupen. O la selección femenil que ustedes gusten. Ah. Ah. ¿Qué? Ah, no manchen. Cerro penal. ¿Penal? Ándale, 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 ándale. Ah, qué bruta. ¿Qué haces, mija? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, cambio. Otra vez, a presionarle. Nada. Son altas. La chimpota. ¿Qué es eso? Ah, sí, la plata. Sí, es ahí. Tienes que reclamar. Toca, mija. Toca, toca, toca. Aguántale, aguántale. Eso es. Aguántale. Tírale. Qué gol. Qué gol. Ay, ya sabes, qué bonito gol. Nada, mi primer gameplay ya completo. O sea, el otro fue de prueba. Ya por fin puedo verlo en la tele. Pero. Pues como que va más lento aquí en la PC. No va a la misma velocidad. Lo cual significaría que. Es posible que se salga el audio. O sea, mi comentario. No va a ser desequilibrado. O fuera de línea. Entonces aquí. Ay, demonios. Vamos. Quítesela, quítesela, quítesela. Ándale. 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 Presión, presión, presión. Me gusta presionar. 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 Sí, sí. Ven ahí. Dale. Ay, qué nombres. Ándale. Ándale. Ay, güey. ¿Aleksandra? ¿Qué apellido? Ya, ya está en su campo. ¿Qué? 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 ¡Ah! 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 ¡Qué gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de cabeza! ¡Sí, señores! ¡Sí! No están altos por eso. No tiene ni que saltar. Solo parece puntitas y ya. Es como si brincaran dos metros. Centro. ¡Ah! ¡Qué! ¡Ah! ¡Como Vsler! ¡Vsler! ¡Si no! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No fue Vsler! ¡Pero bueno! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Qué gol! ¡Así tómala! ¡Ándale! ¡El poste ahí adentro! ¡Qué gol! ¡Qué bonito, eh! No hablo tan fuerte porque hay gente durmiendo. O sea, es temprano. No sé ni qué hora son. Creo que son las siete o las ocho. Había dos golpes. No, ¿cuánto? ¡Tres cero! ¡Tres cero! Tengo ventos. Vamos a encontrar golpe. Pásale. ¡Ay! No la pases para allá. ¿Qué haces? No, también. Es difícil controlarlas porque no te dan espacios exactos. Quieres pasarle a un lado y te la pasa filtrado a ningún lugar. ¡Ay! 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 ¡Qué barrida! ¡Ay! ¡Qué gol! ¡Ah! ¡Ah! No, ya. ¡Bueno! Tres uno. Antaron su gol. coba el setenta y siete. ¡Ah! Bueno. A menos que cometa un, un... un chingo de errores. Yo no creo que me empaten. Y si me empatan... vamos a penales. ¡Ah! Qué... bueno, ya. Vamos aquí. Tres uno. Tengo la ventaja. Podría yo dedicarme a hacer esto. Hacer paz acá atrás. Y puede aguantar pero no. Eso es cuando tengo un equipo difícil que digan, no, pues no, no manches, esto está imposible, que él esté ganando por 1-0 y ya, de pura suerte le hayan anotado. Entonces aquí, presionar, no sé, pero la verdad está guapa la número 12 española, tanto en videojuego como en la vida real. De hecho la sigo en Facebook. No, ahí le ades aquí en su página. Abre, 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 eso es. Si llega. ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, señores! ¡Sí, 4! 4 goles así como lo ven ahí está llegado al poste abajo sí vamos a ver 41982 ya ya está ganando el partido así no esa es la gana vamos a ver arriba ah me perdí ah que haces después le das un botón apretas el botón de más y haces un pase necesario no a veces resulta pero no siempre uy que vele que vele el flamenco si se ve Marta Torrejón me gusta así se corta ese cabello la chica es así ah bueno pero largo pero se ven bonitas así cuando se corta el cabello ah que falta no manches ya se acabó repasadote si que que goliza 4-1 bueno bueno este espero que se haya gustado no sé tengo que probar igual este es un jugador también pueden ir de prueba esto ya mejorando y bueno este conseguir más juegos poco a poco porque ya me quedo un poco sin dinero con esto y aquello quiero comprar de Uncharted 4 o de Uncharted 3 de Uncharted si de Uncharted lo quiero comprar también quiero comprar el Far Cry 4 quiero jugarlo este lo vi y dirán no pues ya es un juego viejo si este año principios de año salió y los gameplays hubo pero yo quiero jugarlo por mi mismo verlo yo pues tenía curiosidad bueno muchachos aquí están las repeticiones y nos vemos en el próximo gameplay adiós